Hola a todos, con las mismas pintas que el sábado pasado, digo yo, según programación, ya veremos Hoy os voy a hablar de últimas compras de cosas Quizá no pegue mucho en este canal, pero bueno Os cuento, estuve en esta tienda Sostrenenge, no sé cómo se pronuncia Sostrenenge, está en Madrid, en La Gavia, justo al lado de Primor De hecho tienen acceso de Primor a Sostrenenge, esta tienda, no sé cómo se pronuncia Es una tienda de tonterías, varias, pero bueno, de esas tonterías que me gustan Y os cuento, estos que ya lo he estrenado, me compré estos alicates Que son, bueno, pues para hacer bisutería, yo que sé, pues cuando... Es que yo no lo hago, ¿no? Pero para hacer bisutería en general, la gente que hace pulseritas, avalores y estas cosas Yo me los he comprado porque me pasa muchas veces de decir, vaya, se me ha roto la pulsera Y buscas los alicates por casa y no los encuentras y he dicho, mira, me cojo estos Y los dejo al lado del joyero y si se me rompe algo, me lo arreglo en el momento Creo que cuesta 1,43, creo Es un ticket muy raro y viene todo en plan Ikea, que no entiendo nada Después me compré dos paquetes de tiritas, me gustan mucho las tiritas de colores, de dibujitos y esas cosas A veces no solo las uso como tiritas, sino que yo que sé, a lo mejor en la agenda escribo cosas y me pongo una y yo que sé Me gustan así de dibujitos Cogí estas de buhitos, que me encantan los búhos Y no sé si costaron unos que las otras, ya os digo, es muy raro Sí, 98 céntimos las tiritas Y luego estas es que me hicieron un mogollón de gracia Que son en plan masacre Pone como corte con papel, como que te cortas con un papel, te pones la tirita y te pone que te has cortado con un papel Snakebite, mordedura de serpiente, mola un montón Por cierto, esto en Inglaterra es una bebida que me encanta Bike crash, pues eso, que te has hecho daño con la bici Zombie attack, esta es la mejor Me ataca un zombie, me pongo una tirita y así, oye, retengo un poco el tema de convertirme Y hueso roto Yo que sé, me hicieron mucha gracia A ver esta que es más fácil de abrir Porque la de los búhos viene con la lata, que también la compré por la lata Me hizo mucha gracia Pues eso, tiritas, tampoco es nada del otro mundo, pero Me parecen muy graciosas Esto siempre lo estoy buscando, por ejemplo, en la FNAC Y solamente lo hay de un color Y a mi me gusta de varios colores Son... bueno, yo trabajo mucho con cuadernos Y siempre estoy ahí con separaciones, composites y cosas así Y esto, pues como que me gusta mucho más Cuesta 85 céntimos Son separadores de estos que se pegan en el papel Y encuentras la página rápidamente Compré estos dos pares de servilletas Me gustan mucho las servilletas así en plan... Cookies De... yo que sé, pues me pongo a merendar ahí en plan... Guay para ver un capítulo de una serie o lo que sea O me pongo el desayuno aquí arriba con el ordenador Y me gustan... Estos detalles a mi me gustan mucho Y luego a veces también las utilizo Pues abro una de estas enteras Pongo productos Y para hacer fotos para Instagram Que soy la friki en Instagram Pues queda muy mono Entonces me gustan mucho las servilletas de colores para estas cosas Las servilletas... Ah no, las servilletas son las que están a 98 céntimos Las tiritas... A 1,44 me parece Me parece que sí Y luego compré esto Está a 1,43 Me acabo de dar cuenta que está abierto Espero que no le falte ningún papel Bueno, son papeles Como veis Así con... Con estos... Diseños Madre mía, no me salió la palabra Y esto igual Esto me gusta mucho Pues para cuando voy a hacer fotos para el blog Ojo para Instagram y demás Pues es como un cuadernito Y entonces igual Pues pongo el producto aquí encima Y luego te queda ahí el fondo súper mono A ver algo que me quepa Y luego queda súper mono en Instagram Pues bueno Hay varios diseños Repetidos Y me gustan mucho estas fijadas Estuve en Ikea También me compré tiritas Estas son de... Marcianitos Muy graciosas Estas también O sea, en Ikea no me compré muebles Me compré servilletas y tiritas Ya está Y pilas Estas me encantan Y como tengo cosas en la casa con decoración roja Pues siempre tengo de estas Pues viene alguien a tomar café Siempre me pongo una servilleta roja Estas Es un básico en mi casa Y luego compré estas Que estaban en la zona esta de oportunidades O algo así que se llama Y estaban a 20 céntimos Y me gustaran así también Un poco en plan verianigas De rayitas Y lo mismo Tanto para usar Como se usan las servilletas O para mantelito aquí en la mesa O hacer fotos O esas cosas Y las pilas de Ikea Y por último voy a aprovechar Que nunca os enseño Mis pedidos de Ikea Tengo aquí una caja Nunca os enseño los pedidos aquí en este canal Porque casi nunca pido maquillaje Os lo enseño siempre en el blog Os lo voy a dejar en la caja de información Que de hecho tengo una etiqueta en la web Que es Y ahí veis pues Lo que me apetecería pedir Lo que me llama la atención Lo que he pedido Y al final ahí se crearon unos Debates De ansia Muy serios Que lleva aquí Desde antes de irme yo de vacaciones Que no lo había abierto Y ya no me acuerdo ni lo que pedí Pero test seguro Que por eso os digo que En este canal no pega mucho este vídeo Pero bueno Os lo enseño también De Ikea pues ya sabéis que Cada vez que haces una compra Luego te dan un código Y si la gente utiliza ese código Pues tú tienes como comisiones Entonces yo os dejo mi código abajo Que lo queréis utilizar Estupendo para mí Yo os lo agradezco eternamente Y que no Pues nada Pero os dejaré para que veáis Los artículos en la caja de información Bien He cogido un acondicionador Que me lo Pues esto Lo que os comento Subo un post Y alguien me dice Pues tienes que probar el acondicionador Me parece que esto fue Marta Tienes que probar los acondicionadores De Desert Essence Están súper bien Me está oliendo un montón Y está cerrado Qué fuerte Huele súper bien Es un acondicionador de coco Y bueno Pues acondicionador Sin más Pero que huele súper bien En plan coquito y tal Ahora para lo que queda de verano Pues estupendo Ya os contaré a ver qué tal Qué es esto Un imán No sé A veces te meten así Como Regalos y cosas raras No sé lo que es De Black Tea O sea Black Tea De Stash Black Tea es porque esté negro De la marca Stash Me encantan los tés Son súper baratos Y de algunos repito De este repito Selva Negra Está increíble No sé si conocéis La tarta de Selva Negra Pues supuestamente Sabe igual Es muy dulce Y nos encanta Y ahora en verano Pues las infusiones con hielo Divino Para beber mucho agüita Y estar muy hidratados Este me gusta mucho Este no lo he probado Salted Caramel Mate Pues no sé De caramelo Les contaré A ver qué tal No huele nada Chocolate blanco con mocha Es que tiene unos sabores Esta línea de té Que es como Me encanta todo Cada vez que viene alguien Y digo ¿Quieres un té? Ay es que a mí el té No me gusta el té Tú déjame que te ponga uno Y al final es como ¿Dónde compras esto? Pues eso Y esta también repito Chocolate Hasselnut Que es como Chocolate con avellanas Y también está buenísimo Y esta además Es descafeinado Entonces está guay Porque me lo puedo tomar También por la noche Que no me altera El sueño ¿Qué más? Uy he movido todo ¿Verdad? Vale Esto es que me llama Mucho la atención Siempre estoy con el tema De largar la queratina A mí me gusta tener El pelo siempre Súper hidratado Porque Como sabéis Yo lo llevo Completamente blanco Aquí debajo Para poder hacer Luego los degradados Que llevo Pues yo soy rubia Realmente por debajo Entonces Me gusta mucho Hidratar el pelo Mira que detalle Lo voy a llevar Una bolsa Para que no se expanda Por ahí por la vida Muy bien Me llamó la atención Pone Queratina brasileña Y aceite de argan O sea Son como las dos cosas En uno Por todo Para todo tipo De pelos Protege el pelo Del secado Y el calor Lo hidrata Le da volumen Eso lo dudo Desenreda Y viene en spray Pues eso Es este Ya os digo Os lo dejo toda la caja de información Por si le queréis Echar un vistazo Más a los detalles Y ya os contaré Que tal Es de Giovanni Que de esta marca Me encanta El esfoliante De chocolate Brutal No lo he cogido esta vez Porque estaba agotado Normal Pero he cogido otro Este de naranja y melón Estaba deseando olerlo Ostras A que me recuerda A las galletas de chocolate y naranja Esas que son por encima Galleta Por el centro Como naranja Y después chocolate Pues me huele igual Va que pasada Es como crema Ahora que lo estoy ahí toqueteando Pero se notan ahí todos los gránulos Que bien huele Esto fue porque Me regalaron a principio de verano Una crema de A ver A ver me saldrá Que estoy un poco espesa De Roger Gallet De naranja Y digo Ay pues es un esfoliante de naranja Y ya ir ahí todo en plan Super naranja Pues ha sido por eso Pues ya os contaré Que tal Después he cogido esta mascarilla Ya me va quedando menos de La Glam Glow Que me gusta mucho Lo que pasa es que la utilizo Como para momentos Ahí especiales Hay gente que dice Que la Glam Glow Le parece una mascarilla De arcilla negra Y ya está O sea Como las de arcilla verde Y que no le hace nada diferente Yo si que noto Que me afina muchísimo el poro Me deja la piel super fina Es algo instantáneo Eso también es verdad No es tipo tratamiento Entonces yo a lo mejor Que tengo Yo que sé Un cumple O un evento O lo que sea Pues lo utilizo Unas horas antes Y después La verdad es que A la hora de maquillarme No necesito casi Ni ponerme base Ni nada Y me veo la piel Resplandeciente A mi me gusta mucho Es verdad Que no se si repetiré Porque es super cara Entonces Como se me está acabando He cogido esta Que me ha parecido Algo parecido Y es mucho más barata Y digo Bueno pues prueba A ver Black Mood From the Dead Si Y bueno Pues es una mascarilla Así también Como de algas negras De Israel No se que Pues la probaré A ver que tal Lógicamente No va a ser lo mismo Al menos no para mi Que a mi me gusta mucho La Glam Glow Pero bueno Lo probaré Y esto no es para mi Esto es para mi tía Que me lo pidió Que es de Elf El mineral Eyes Eye Primer Eye Shadow Primer Que me invento las palabras Que bueno Es una prebase de párpados Que a mi me gusta mucho Y hablando con ella Me decía Pero Me compro Esa de Urban Decay Tan cara Y tal Y le dije No te preocupes Que yo te compro una Que es mucho más barata Y te va a gustar igual Y a mi es que Este primer me encanta Yo lo tengo Por aquí Que a lo mejor Si que Si hago un maquillaje Más elaborado Que os hablo A la cámara Si me hago un maquillaje Más elaborado Si que me gusta Pues por ejemplo Con las sombras de Nars Me gusta utilizar El primer de Nars O para el resto O para el resto de sombras Me gusta mucho Utilizar el de Urban Decay Pero también Porque tengo mucho Y no se gasta jamás En la vida Y Pero es Para diario Que casi no me hago nada O que me voy a poner Una sombra en crema O algo así Utilizo el de Elf Y a mi me gusta mucho La verdad Así que nada Hasta que hemos llegado Este vídeo era más corto Ahora en verano Yo siento que tampoco Me lo ocurre mucho Pero es que No hay mucho tiempo Hace mucho calor Y hay mucho tiempo libre No mucho Pero el que hay Hay sol Entonces hay que disfrutarlo Así que nada Ya me comentáis Como os digo siempre Si habéis probado Algunos de estos productos Si me recomendáis Algo parecido a esto Yo siempre Es que me encanta Todo lo que lleve Queratina y Argan Me encanta O sea que si me recomendáis Cosas de este estilo Pues perfecto Y nada Pues ya os iré contando Generalmente os lo cuento Ya en productos acabados Que me ha parecido cada producto En plan pues yo que sé La mascarilla El efoliante Y estas cosas Y nada El resto de chorradillas Pues espero que os haya gustado También Así que nada Muchas gracias por verme Como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Chao